Muchas gracias a todos ustedes. Hoy día queremos hacer un alto en nuestras labores cotidianas para saludar a toda la familia peruana por las fiestas navideñas. Las fiestas navideñas, básicamente lo que buscamos con estas fiestas es rescatar la unidad familiar, el encuentro, ese espacio donde padres e hijos podamos dedicarnos un espacio, un tiempo para compartir, y más allá de lo mucho o poco que tenga cada familia, lo importante es compartir y poder unirnos. Es por esto que hoy día quería estar acá con mi familia también para darle ese mensaje, y a través de todos los chicos y las chicas que comparten el espacio de INAVIF, decirles que el gobierno también acompaña a los chicos y chicas que muchas veces por diferentes circunstancias no cuentan con sus padres, pues está el gobierno, está a través del INAVIF con ustedes para acompañarlos permanentemente y para hacer que en el futuro podamos también brindarles oportunidades a cada uno de ustedes. Creemos que el Perú se sustenta en sus jóvenes, en las siguientes generaciones que son ustedes. Así que en estas navidades que reine la paz, que reine el amor, y que reine el espíritu de unidad familiar. Muchas gracias y una feliz navidad para todos.